El presidente de Estados Unidos había dicho que el gobierno de Kim Jong-un ya no era una amenaza Kim Jong-un y Donald Trump se reunieron en Singapur. Foto, Getty Images Compartir Las agencias de inteligencia de Estados Unidos creen que Corea del Norte construye nuevos misiles en la misma planta en la que produjo un «misil balístico intercontinental» ICBM, capaz de llegar a las ciudades de la costa este estadounidense, informó The Washington Post. Imágenes obtenidas a través de Satellite indican que el gobierno de Kim Jong-un trabaja en uno o dos misiles ICBM en unas instalaciones de investigación que tiene en Sanumdón, a las afueras de Pyongyang, según las sospechas de la inteligencia. La información en manos del gobierno revela que Corea del Norte sigue adelante con su programa de misiles balísticos, aunque, según el diario, ello no sugiere que Pyongyang esté expandiendo su potencial. El pasado 28 de noviembre, el régimen norcoreano lanzó un inédito misil ICBM que bautizó como HWAS-ONG-15 y que voló cerca de 4,500 kilómetros antes de caer en el mar del Japón. El lanzamiento tomó por sorpresa a Estados Unidos que no creía a Corea del Norte capaz de producir un «misil ICBM» con la tecnología necesaria para alcanzar la costa este estadounidense. Vemos que están trabajando, como antes, dijo al Washington Post este lunes la fuente que filtró esta información clasificada. La información llega semanas después de que el presidente Donald Trump y el líder norcoreano, Kim Jong-un, mantuvieran un histórico encuentro en Singapur y se comprometieran a construir un régimen de paz duradero y estable en la península coreana. Trump, de hecho, llegó a decir que Corea del Norte ya no es una amenaza nuclear. Gracias a la actividad detectada en Sanumdón, la inteligencia estadounidense también constató que Corea del Norte está desmantelando su centro de lanzamientos en Sohae, en la costa oeste de la península, según el periódico. El cártel Jalisco Nueva Generación presume su poderío en un video 31 de julio de 2018 Los mejores cuatro ejercicios para deshacerte de la papada. 30 de julio de 2018 Un mexicano conoció a una rusa en el Mundial de 31 de julio de 2018 6 perfumes de hombre que enloquecen a las mujeres 11 de junio de 2018 Más vale tarde que nunca Ganó la lotería en febrero 1 de agosto de 2018 Cómo deshacerte de los insectos en la casa 20 de julio de 2017 Sessions anuncia nueva Fuerza especial Del gobierno Trump 31 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Obama y Biden almuerzan juntos en un café de Washington 31 de julio de 2018 Los cuatro mejores aceites naturales para tratar la celulitis en los muslos 25 de julio de 2018 Furia de Trump Desata a guerra con Superpoderosos Donantes conservadores 31 de julio de 2018 Los cinco mejores productos Asinon TV Que lamentarás 30 de julio de 2018 Pasajeros del vuelo de Aeroméxico Se salvaron de morir por 4 minutos 31 de julio de 2018 Las mejores cuatro vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 Los secretos de Melania Trump Para mantener un cuerpo sexy y saludable 31 de julio de 2018 Los secretos de Melania Trump 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 Gracias.